Y se va, uno, dos y tres, cinco, seis y siete, prepara, se va, péndulo, uno, voy atrás, uno, doy espacio, me paro, cinco, seis y siete, cambio mano, cinco, seis y siete, entro yo, un puente, tío arriba, cinco, seis y siete, preparo, uno, uno, dos y tres y diez, uno, sube, hablo suerte.